¡Gracias, Taiwán, un corazón, Estados Unidos! Así fue como se iluminó el Taipei 101, el edificio más alto del Taiwán. Esto para darle la bienvenida a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La primera visita de este tipo en 25 años y que además pone en riesgo las relaciones entre Washington y Beijing, pues China no reconoce a Taiwán como un territorio autónomo. Así es como comenzamos en Emacentral. ¿Qué es la situación de Taiwán? ¿Qué es la situación de Taiwán? ¡Gracias!